Buenos días, ¿cómo están mis queridos amigos? Hoy, domingo, salí de la casa con un nuevo reto. El reto es salir a pescar cualquier cosa con una línea de 6 libras. Es decir, estoy pescando con una línea de 2.5 kilos. Estoy pescando con una caña, una St. Croix, una Mojo. Me dio un light y con un señuelo bastante pequeño. No sé si lo pueden observar allí. Y el reto de hoy en día es tratar de pescar algo con esa línea delgada para disfrutar un rato la pesca urbana aquí en Miami Lake esta vez. Espero disfruten el video. Va a ser algo corto, pero bastante, bastante chévere. Gracias. Aquí traigo algo. Hay que traerlo con el freno libre, con el freno muy suelto. Porque acuérdense que estamos pescando con 6 libras. Un vaso, mi primera captura con la línea de 6 libras. Como se lo dije. Como se lo dije. Con mucho cuidado. Una captura con una captura con una línea hiper delgada. Con este señuelito que me llegó en la caja misteriosa. Súper delgadita. Vamos a liberar. Bueno, me voy a cambiar de sitio. En este sitio saqué un vaso pequeño. Muy suavecito, con mucho cuidado. Porque recuerden que el reto de hoy es pescar con señuelos pequeños y con línea de 6 libras. Y caña ultralight. Un reto para divertirme un día domingo en la mañana. Haciendo pesca urbana. Voy a otro sitio para probar más suerte. A ese punto Fisherman. Hey, no se te olvide. Suscríbete a mi canal. Altea las notificaciones. Muy bien. Llegamos a otro punto de pesca. Vamos a seguir haciendo la prueba. Esta vez estoy con el Rapala Rip Stop. Vamos a ver en este punto. Vamos a colocar la cámara. Por aquí. Vamos a ver en este punto. ¿Qué tal nos va hoy? Recuerden que estoy pescando con 6 libras y con caña ultralight. Vamos a ver en este punto. Aquí se tienen que hacer los tiros cortos. Vamos a ver en este punto. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!